Lo mejor de la música, lo mejor de todos los grandes éxitos Porque yo te quiero a ti, hoy sabrás cuando te amé En tus ojos hay lágrimas Hoy quisiera revivir el pasado tan feliz Vuelve junto a mí, escúchame En ti, en ti, solo en ti En ti me volví a encendir Esta canción te dedico a ti Solo a ti, solo a ti Al escuchar recordarás nuestro ángeles Esta canción te dedico a ti Solo a ti, solo a ti Al escuchar recordarás nuestro ángeles Seguimos brindando mi gente Seguimos disfrutando Seguimos gozando La música continúa En esa gran bonita noche binaculada Termino fin de semana Para ti Miguelito, feliz un año Para todos los amigos de la gente La segunda es Manco Inca Cózalo y disfruta La voz de Golo sonando Porque yo te quiero a ti Hoy sabrás cuando te amé De tus ojos a ir a ir a las lágrimas Hoy quisiera revivir el pasado tan feliz Vuelve junto a mí, escúchame En ti, en ti, solo en ti En ti me volví a encendir Esta canción te dedico a ti Solo a ti, solo a ti Al escuchar recordarás nuestro ángeles Esta canción te dedico a ti Solo a ti, solo a ti Solo a ti Al escuchar recordarás nuestro ángeles Se logra Chivillón Conquereras Con cariño, eh Regresamos Qué bonita canción Qué bonito éxito para Chivillón Conquereras Aquí en el Perigrafi causa Chivillón Conquereras Lo máximo, lo bienvenido